¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo video de miércoles, video dedicado a Pilati Boxing News, las últimas novedades sobre Andy Cruz, sobre Román Chocolatito González. Les voy a hablar de Naoya Inoue, hay una noticia muy importante y obviamente también en las 115 libras donde se va a mover en estos próximos días con posibilidad de buenos choques realizados todos obviamente en Japón. Empezando con Andy Cruz que viene de vencer a Brian Samarripa, una gran presentación tuvo, le ganó allí en las tarjetas pero le dio prácticamente una golpiza al mexicano en lo que fue su tercera pelea como profesional, un hombre que tiene una vasta trayectoria como amateur con grandes victorias y mucho prestigio ganado en esa área, lo que le permitió aterrizar de otra manera en el boxeo profesional. Como les dije al final en el análisis de su última pelea, lo que venía a continuación obviamente para un hombre que estaba en tres de los organismos clasificados número 15 y en otro 12, en el número 12 como era el Consejo Mundial de Boxeo, lo que se imponía en esta acelerada carrera que están tratando de llevarle a cabo era enfrentar a un alto clasificado buscando que después de esa pelea quedara listo o bien para una eliminatoria o ir directamente como una pelea de título. Yo les mencioné la posibilidad, así jugada al azar, de que seguramente el próximo rival podría ser Ángel Fierro y eso se termina de confirmar. Ya están en negociaciones. ¿Y por qué les dije Ángel Fierro en aquel momento? Por una razón muy obvia. La primera porque Fierro fue rival de dos de los tres rivales que ha enfrentado hasta ahora Andy Cruz. Burgos, por ejemplo, al cual venció en su primera pelea el mexicano, había enfrentado a Fierro y habían empatado. En el caso de Cruz lo venció en las tarjetas y en el caso de Samarripa, al cual venció realmente dando una muy buena presentación el cubano, ya había enfrentado a Samarripa a Fierro, había títulos regionales en juego, fue una pelea muy disputada, la ganó Fierro por decisión dividida. Está claro entonces que era un buen medidor Samarripa para un próximo rival como Fierro, que por ejemplo en la Organización Mundial de Boxeo está en el número dos en la clasificación. Un rival ideal porque en caso de vencerlo, Andy Cruz estaría escalando hasta la segunda o la tercera posición, quedando listo para ir por una pelea de título, que es el gran objetivo cuando se le firmó el contrato. Entonces creo que eso es la vía correcta, un rival en buena posición, porque además Fierro es un buen rival. Es un hombre de un buen boxeo, que está buscando cosas grandes, meterse en las grandes carteleras y si bien va a enfrentar a un hombre con solamente tres peleas, Andy Cruz es el más conocido, es el que tiene más prestigio en esa ecuación, obviamente sería el lado A increíblemente y se podría dar una muy buena pelea que para cualquiera de los dos que gane lo estaría catapultando hacia una cercana pelea de título. De ahí entonces a que solamente esto vino a confirmar lo que les habíamos adelantado, Andy Cruz contra un alto clasificado. Eso con respecto a Andy Cruz. Ahora con el tema de Román Chocolatito González, las novedades que tenemos no están confirmadas. Quiero ser muy sincero con ustedes porque esa información que me ha llegado de Nicaragua no tengo un seguimiento perfecto de lo que sucede allí con el boxeo. Sé que están teniendo mucha actividad, hay una afinidad muy grande que existe entre ESPN, especialmente ESPN Knockout y el boxeo dentro de Nicaragua. Ya le han transmitido un par de carteleras en estos días. Viene una, creo que es ahora en este mes de marzo, se va a realizar allí una cartelera organizada por Alistar de Tuquito Zavala y siempre patrocinada por la Organización Mundial de Boxeo, obviamente. Se habla de que Román Chocolatito González, que efectivamente ya había conseguido restablecer su visa en Estados Unidos, estuvo un tiempo sin visa, pero de acuerdo a la información que nos transmitían ya tiene su visa y estaría realizando su campamento en California, donde lo hace habitualmente, con vistas a su regreso, a su pelea de ajuste, que aparentemente sería ahora en el mes de marzo o en el mes de abril. Esa pelea, y aquí está una de las novedades, lo que está sonando en Nicaragua, incluso por algunos conocidos periodistas, han divulgado en sus redes de que sería en Nicaragua esa pelea. Y hay una también información que no pude confirmarla, pero es de fuente casi oficial, es que el gobierno de Nicaragua también tendría mucho interés en que la próxima pelea de título, donde aspira a llegar al asiento, a ser campeón en 118 libras, Román Chocolatito González, se realiza en Nicaragua. Si así fuera, yo no tengo ninguna duda de que esa pelea debería ser negociada para enfrentar a Jason Moloni, que es el campeón de la OMB, o quizás Emanuel Manny Rodríguez, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Por qué les digo que puede ser cualquiera de los dos? Porque los otros campeones son Takuma Inoue, que va a pelear seguramente, va a unificar muy pronto allí mismo en Japón, contra el flamante campeón del Consejo Mundial de Boxeo, me refiero a Junto Nakatani. ¿Y por qué Nakatani no es un rival al cual se lo van a soltar a Chocolatito González a los 36 años y ya con un pie afuera del boxeo? Sería una locura hacerlo, no hay forma de imaginar que pueda tener alguna posibilidad de victoria, por eso yo creo que ya esos dos están descartados. Moloni es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, puede ser un rival accesible para Chocolatito González, que pueda tener posibilidades. No digo que sea accesible. Y Moloni, como es de la Organización Mundial de Boxeo, hay mucha afinidad de Paco Alcárcel también con el boxeo de Nicaragua, es posible que sea fácil de negociar y que sea por algún tipo de valor que no sea demasiado excesivo para llevarlo allí. Me refiero a Moloni. Y por el otro lado, Manny Rodríguez, si bien no es de la OMB, es boricua, ha estado siempre muy vinculado a la OMB y por esa vía quizás pueden conseguir esa pelea de título, que obviamente tendría por detrás a ESPN Knockout transmitiéndola, como lo hizo ya en estos últimos días, estas últimas semanas, ha transmitido más de una cartelera y ahora tienen otra, pronto también, organizada por Alistar Boxing. Es lo único que me imagino que puede suceder. Lo que creo que no va a suceder es lo que, como les decía, la aspiración de Román González de conseguir una bolsa de un millón de dólares. Creo que se ha perdido, y ahí está lo del título, se ha perdido mucha expectativa con respecto a esta división. Y además, me refiero a las divisiones menores, y fundamentalmente se ha perdido un poco dentro de un cierto anonimato de la fanaticada Román González por su falta de actividad. Hay muchos que ya lo consideran un boxeador retirado. Se ha hablado poco y nada de él, y además aquellos rivales históricos que ha tenido ya no están en el tapete. Cuadras prácticamente, si bien está campeón interino de 115 libras, ya no corta ni pincha. Está el hecho de que el Gallo Estrada ya no es un rival para una nueva pelea, ni tampoco cualquiera de los otros en 115 libras, porque él está subiendo a 118. En algún momento se soñaba con verlo contra Naoya y Nowe, eso ya no va a poder suceder. Tampoco lo veremos contra Junto Nakatani, que sería una pelea que sonaría atractiva y que podría generar una muy buena bolsa. De ahí entonces, ya que seguramente Román González en sus últimas dos peleas no va a ganar tanto dinero, ni va a tener aquella expectativa. Por eso tiene sentido de que sea presentado allí en una cartelera estelar, que sería multitudinaria en su propio país. Se despediría a lo grande y además entraría en la historia, siendo homenajeado en su propio país, siendo el mejor boxeador, segundo mejor boxeador nicaragüense de la historia, detrás precisamente del gran Alexis Arguello. Estamos esperando que surjan novedades. En nuestro caso seguimos muy de cerca, tratamos de seguir muy de cerca. Por lo que ha significado en los últimos años, en mi propia carrera como periodista, cubrir todo lo relacionado con el ex número uno, libra por libra, me refiero a Román González, pero no hay que hacerse muchas expectativas sobre lo que venga en el camino. Pienso, incluso hasta coincido que lo mejor sería que se retirara en su país, porque es allí donde va a poder recibir el gran homenaje y hay una posibilidad de que pueda hacerlo conquistando una nueva corona. Insisto también para cerrar esta parte de que me juego por Manny Rodríguez y sobre todo por Jason Moloni como posible rival para una pelea de título de Román Chocolatito González en algún momento de este año, porque ahora en abril o marzo obviamente va a tener una pelea de ajuste con algún rival a modo, evidentemente. Se habló hace un tiempo atrás que estaban gestionando una pelea contra el Chihuahua Rodríguez, pero eran 115. Ya en 118, imposible saber a quién van a elegir. Eso con relación a Chocolatito González. Ya en el tema Naoya y Nowe hubo novedades interesantes a nivel de la prensa nipona, donde yo pensaba que no iba a suceder, pero ya está sucediendo. Hay allí un tire y afloje donde no se descarta que en el futuro, no muy lejano, esté subiendo a 122 libras con el fin de ir a buscar una pelea contra Naoya y Nowe. Le dicen ya el futuro monstruo a Junto Nakatani y increíblemente desde su propia esquina, de la cual, como ustedes saben, está a cargo Rudy Hernández, el hermano de un histórico del boxeo como Genaro Chicanito Hernández. Y en estas últimas horas hubo unas declaraciones para la prensa, concretamente a uno de los canales de Yahoo. Rudy Hernández dijo de que aspiran a realizar una pelea más, solamente una unificación y después subir a 122. Por eso les decía en el segmento anterior de que evidentemente la pelea próxima de Junto Nakatani sería una unificación contra Takuma y Nowe y después aspiran a subir, a vender como, digamos, como pan caliente, una pelea contra Naoya y Nowe buscando un título en 122. Y obviamente él cree, Rudy Hernández, de que tiene muchas posibilidades no solo de llegar a 122, sino ir directamente a 126 o subir inmediatamente a 126. Dice también Rudy Hernández que para él, dijo medio en serio, medio en broma, que Junto Nakatani hasta es mejor que mi hermano, dijo por Genaro, por el Chicanito, y eso es mucho más que un elogio. Siente que él puede hacer muchas cosas, es un hombre fuerte, que está en condiciones de seguir creciendo, de seguir mejorando su boxeo y que por supuesto le puede ganar a Naoya y Nowe. Ahora, ¿qué dice Naoya y Nowe? En estos días él habló en un programa, es en este momento la máxima figura del boxeo nipón. Le preguntaron precisamente por una pelea contra él y dijo que con gusto la aceptaría y que no ve la hora en que suba a 122 y que sea lo que tiene que ocurrir. Él es muy escueto en sus reacciones, pero realmente sorprendió a sus entrevistadores al dejar en claro de que le encantaría enfrentar a Junto Nakatani y eso está en todas las redes japonesas, en todos los medios. O sea, es algo de lo cual podemos presumir que no va a demorar en suceder. Seguramente en caso, obviamente, en Naoya y Nowe demoren ir a 126, pero por algo Rudy Hernández dijo que están incluso dispuestos a ir directo a 126. O sea, el gran objetivo de Nakatani en su equipo es ir directamente a buscar a Naoya y Nowe. Por alguna razón le están diciendo a Junto Nakatani, el futuro monstruo. Y después del monstruo, me queda comentarles algo con respecto a las 115 libras. En este momento hay negociaciones que se están llevando a cabo, no confirmadas, pero supuestamente están ocurriendo en este momento, del equipo de Fernando El Puma Martínez para enfrentar a Kosei Tanaka. Yo pensaba que esa pelea podría ser directamente gestionada contra Casuto Yoka, pero no. Como ustedes saben, la situación de Casuto Yoka es la siguiente. Él tiene desde ahora, desde mitad de enero, ordenada una pelea contra John Scrappy Ramírez, que es el retador obligatorio de la Asociación Mundial de Boxeo. Yoka es el campeón de esa asociación, pero Yoka pidió una excepción para poder pelear, hacer la unificación que no pudieron a fin de año, contra el Gallo Estrada, Juan Francisco y el Gallo Estrada. Y en eso están las cosas ahora, porque hay un reclamo del equipo de Ramírez, de que quieren que le den ya mismo la oportunidad, porque en definitiva es una pelea ordenada. Le han pedido, quizás, que dé el paso al costado, es posible que le hayan ofrecido dinero. Están en esa gestión en este momento, porque Yoka quiere enfrentar al Gallo Estrada y parece que le llegaron al precio. La bolsa era muy pequeña para ir a unificar en Japón, lo dijo el Gallo Estrada, y no enfrentó a Yoka en fin de año. Pero sería ahora, en julio, ya tienen la fecha prevista, creo que es el 3 de julio. Están negociando y es un hecho, entonces, de que Yoka va a pelear contra el Gallo Estrada. Si el Gallo Estrada no pelea contra Yoka, entonces, o bien enfrentaría a Carlos Cuadras, que es el campeón interino, o directamente iría en una pelea comercial contra el Van Rodríguez, que en su momento la pidió, precisamente, que es la pelea que quiere, pero en este momento lo que uno puede, en cierta medida, esperar con mayor posibilidad es que en cualquier momento se confirme de que en julio veremos esa unificación en Japón entre el Gallo Estrada y Kasuto Yoka. En Japón es donde está el dinero en este momento, por eso no piensen de que por qué en Japón, no, tiene que hacerse allí porque allí es donde está el dinero. Los japoneses están poniendo el mejor dinero, allí cobran menos impuestos, todo lo que ustedes quieran, pero las peleas tienen que ser en Japón. Lo otro es el tema de Kosei Tanaka. Viene de consagrarse campeón de las 115 libras, ya es un histórico Tanaka, ha mejorado mucho su boxeo, ha corregido muchas cosas desde aquella derrota contra Yoka y está realmente como un puñal. Se ha consagrado campeón en 115 libras, lo que quiere es unificar rápidamente y, de acuerdo a la información que tenemos, parece que lo va a hacer sí contra Fernando Martínez. Parece también que no se han puesto de acuerdo. Y se está a la expectativa, parece que están negociando por eso, desde el equipo no se suelta ningún tipo de información del equipo de Martínez, pero hay una información que salió en la prensa nipona en estas horas después de la victoria de Kosei Tanaka, que su aspiración era precisamente ir por el título de la FIB, el título que tiene Martínez, y seguramente esos equipos están negociando ahora. Vamos a ver si le llegan al precio a Fernando Martínez para que viaje a Japón y defienda allí su título, vaya a la unificación contra Tanaka en Japón, porque en otro lugar no puede ser. Sí o sí va a ser en Japón. Entonces lo que deben estar negociando ahora es la bolsa, y es otra información que aguardamos que en cualquier momento se pueda conocer. La gran expectativa es en 115 libras entonces, es ver en julio a Casuto Ioca contra el Gallo Estrada y a Fernando Martínez contra Kosei Tanaka. Serían dos unificaciones. Ni que hablar que después de esas dos peleas, más allá de las obligatorias como esta contra John Scrappy y Ramírez, se va a imponer que se haga una unificación total de los vencedores de esas dos peleas. Sería un buen fin de historia entonces en 115 libras y sería recuperar una división que en su momento estuvo reinando y que ha perdido mucha fuerza a nivel mediático. Ojalá que se den entonces esas dos peleas que, insisto, vienen siendo negociadas.